sí pues aquí estamos con el tepozlan los azules contra el milán en esto que es la ceremonia de la final de la liga del primo por acá en la liga del primo como les decía repitiéndoles más bien acá en el cactus park informándolo y limparago campeones puntocom minutos previos pues aquí durante la ceremonia a la final del fútbol de la liga del primo una hazaña del primo con esta liga porque está avanzando y como vemos aquí ordenaditos con una ceremonia pues muy formal poniendo el ejemplo de cómo se puede llevar a cabo pues este tipo de eventos en las finales de manera modesta pero con mucha organización así es de que en su ceremonia pues previa a la disputa por el título verdaderamente por el título hace rato estuvimos transmitiendo el juego entre león y lo que fue rayados pero era de consolación ahorita ya viene la final la principal la grande me dice de la primera división así es que informando louislimparagocampeones.com desde aquí desde el cactus park en esto que es la ceremonia ahora con los dos himnos el himno de los estados unidos y el himno de méxico así es que para que no se ponga nadie celoso hay que saludar también como dicen aquí los muchachos de estos de tepoztlán rindiendo honores a la bandera mexicana también a esto que vendría siendo pues el himno patrio para todos aquellos que somos mexicanos nacidos en nuestra república en méxico lindo y querido y también a todos aquellos que somos de eeuu porque no porque tenemos hijos aquí en esta que es pues la bandera de los estados unidos también rindiendo honores 2 símbolos patrios como les dicen de manera cívica y política de ambos países estando aquí en arizona en los eeuu pues también lógicamente se tiene que escuchar el himno de rigor el himno nacional de los eeuu y pues los mexicanos siempre anteponemos también alternando con el himno nacional mexicano así es que viva méxico si se puede dicen aquí los de tepoztlán y yo les digo viva méxico cabrones así es que eso de cabrones lo digo cariñosamente para todos nuestros compatriotas pero cabrones aquellos hijos de la chingada que son racistas sean de eeuu donde sea que no ven a la humanidad de manera respetuosa que en vez de respetarnos no solamente eso sino que nos tratan de agredir como migrantes que somos acá en los eeuu así es que a todos esos racistas como donald trump y demás les decimos no solamente cabrones sino que chinguen a su madre así está la cosa viva méxico y viva eeuu aquí desde la cactus desde el cactus park en la liga del primo informando luis lind para go campeones puntocom